Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salífico de tu Hijo que te ofrecimos en acción de gracias en los 15 años de Joana Soto. Concedanos Señor estar de tal manera sostenidos con los dones de la fortaleza y alegría que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos favores tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias. En la alegría del Señor, juro en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Muchas felicidades, le damos un aplauso de felicitación. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel que te ha gustado. Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Si de algo seguro estoy, que del cielo me enviaron esa hija que soñé. Cuando a su cama en su cama en su cama, voy a orar. Yo cierro mis ojos al ella hablar con Jesús. Y a Dios le doy gracias por lo que me da, pero más que todo. Besos de mariposa cada noche al orar. Flores blancas en su pelo prenderé. Camina junto al caballito es mi primera vez. Se me quemó el pastel de fresa, papi, mas yo lo intenté. Si con todo lo que he hecho mal, debe haber algo que hice bien. Por merecer sus abrazos con besos del mariposa al dormir. Quien se cumple hoy. A su madre se parece cada día un poco más. Una parte de niña, otra es de mujer. Perfumando su pelo, maquillando su piel, abriendo su sal. Quien se cumple hoy. 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 anyisa. Quien se cumple hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No se me canse, no se me canse Queremos ver con esa manita arriba Ya arriba, ya arriba Señora su palo verde Y hasta le estaba secando Yo anoche se le regué Y yo me le sufrí volando Por mi no es tu coyote No bajó a mi chivalagua El miedo que le tuve día Alí por el agua ya va Quiero que le crucifiqués Saquelo pa' la vereda A ver si esta nubecita Y en el camino se queda Quiero que le crucifiqués Saquelo pa' la vereda A ver si esta nubecita Y en el camino se queda Y que se acabe 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 Y que se acabe